Ohayomina, soy Kira-chan y bienvenidos a Kira Kira Random. Hoy vengo a comentar que animes de temporada estoy viendo y en cuanto acabe la temporada haré una votación, ya sea por Youtube o por Anime Mino, y los tres más votados tendrán una review. Para este vídeo solo voy a decir nombre y género para que no se alargue mucho, pues son bastantes. Empezamos por Usakame, deporte, sonen y comedia. Después va Flying Witch, sobrenatural, cosas de la vida, sonen y comedia. Kidnaver, de ciencia ficción. Maioiga, drama y misterio. Tanaka-kun, guaytsumo, cosas de la vida, colegial y comedia. Sonen Meido, cosas de la vida, soyo comedia. Netoge no Yume-wa, colegial echi, romance y comedia. Sakamoto de Suga, seinen, colegial de comedia. Bongo Strydog, seinen, sobrenatural y misterio. Superlover, sonenai, oyaoi, romance, drama y comedia. Y por último, pan de pis, que es cosas de la vida, colegial y comedia. Y hasta aquí todos los animes de temporada que estoy viendo. Realmente son muchos los que han salido esta temporada. Creo que conté que eran más de 50, incluyendo más temporadas, aparte de los animes básicos. Y hacía mucho que no veía tantos animes a la vez, así que es todo un reto para mí. Y como os habéis fijado, apenas han salido Hechis esta temporada, creo que hay tres. Y de esos tres solo me estoy viendo uno. Así que la mayoría son de comedia, como habréis podido observar. Por lo que las reviews serán muy divertidas, por decirlo así. Para acabar en la descripción os voy a dejar una primera votación a modo de tanteo para ver qué animes os están interesando con sus primeros capítulos. Esto es más que nada para ver al final cuando haga la votación ya para los tres animes de temporada que queréis ver en review. Si cambian mucho la opinión o no. Ya sea como me pasó a mí en la temporada pasada con Divine Gate. Que me empezó gustando y según avanzaba se me hizo muy lento y me acabó cansando y lo dejé. Así que nada, en la descripción tenéis la votación y varias cosas más. Muchas gracias por ver y adiós adiós.